Las carteras más importantes del país fue asumida por el economista Pedro Franque en medio de dudas, incertidumbres y la sombra de Vladimir Serrón, que según versiones, jugaba en contra de su designación. A la mañana después de su juramentación, el economista se pronunció a través de sus redes sociales. Con el compromiso de aplicar el plan Bicentenario, así como lo expresado por el presidente Castillo en su mensaje de 28 de julio, asumo la cartera de economía y finanzas. Trabajaremos por un rumbo económico que asegure progreso con justicia para todos. Desde el gabinete, además, defenderemos la necesidad de tener una separación clara entre gobierno y el partido, reconociendo que este es una base política indispensable, siempre que la apuesta sea concertar y fortalecer la democracia. Yo creo que la noticia de forma singular es positiva. Si es que tenemos en cuenta, en primer lugar, los mensajes de moderación que estuvo transmitiendo a diferentes bancos de inversión, el factor Serrón ya está insertado desde el momento de la designación de gran parte de los miembros de este nuevo gabinete, comenzando por el premier. Entonces, desde ahí va a tener que hacer el mayor esfuerzo por alinear los mensajes económicos. Eso definitivamente le coloca una tarea mucho más compleja. De acuerdo al ex ministro de Economía, David Tuesta, el papel del economista Pedro Franque será determinante como un intermediario entre el sector privado, el mercado internacional y el gobierno. El escenario actual, el escenario económico, está de alguna manera condicionado a la situación política. Y entonces, lo que le va a tocar ahora es, en la práctica, ver la forma como hacerle creer a los mercados de que lo que está transmitiendo en sus mensajes es lo que va a suceder en el manejo económico. Yo creo que ese es su principal reto, ¿no? Es el convencimiento a los mercados, ¿no? De que su palabra vale. Mientras tanto, gremios como la CONFIEP y los bancos internacionales de inversión ya mostraron su preocupación ante la situación y nombramiento del gabinete del gobierno de Pedro Castillo. JP Morgan trasladó claramente un mensaje a sus inversionistas de que la situación económica del Perú está de una incertidumbre persistente. Y eso es, en otras palabras, decirle a los mercados, ya no confiamos en Perú. Entonces, eso se trasladó apenas se conoció el gabinete. Se requiere trasladar esa confianza al sector privado. Ya estamos jugando en una línea delgadísima, finísima, que se puede romper. Hoy, el gobierno, digamos, con la designación de ese premier y con la designación de un conjunto de desconocidos, ¿de acuerdo? Y muy cuestionables ministros, sobre todo en carteras fundamentales, ¿no? Que tiene que articular por el Ministerio de Economía. Entonces, realmente le han dejado una tarea titánica a la cabeza del mes. Mientras tanto, así los medios extranjeros informaron sobre la juramentación de Pedro Franque, denominándolo un economista moderado. Y la... Y la...